De los errores aprendí y yo aprendí de ti ¿Por qué me haces sufrir si todo te lo hundí? ¿Por qué me haces llorar si todo te lo hundí? A mi familia dejé, de mi pueblito salí Confiando en tus palabras A mi familia dejé, de mi pueblito salí Confiando en tus promesas Creíste, puxeaste, y quinto de días leó Hacerse el amor, ordenando aquí rey Brindemos, brindemos por esta decepción ¿Por qué me haces sufrir si todo te lo hundí? ¿Por qué me haces llorar si todo te lo hundí? A mi familia dejé, de mi pueblito salí Confiando en tus palabras A mi familia dejé, de mi pueblito salí Confiando en tus promesas Me arrepiento de confiar en ti Porque no eres como yo pensé Me arrepiento de confiar en ti Tus promesas fueron en vano ¡Ale, pícale, 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 pícale ¡Pícale, pícale, 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 con la puntita, pícale, pícale, con el taquito, con el taquito, con la puntita! Bebé Bichón Producciones ¡Claro fe!